El arte de las tablas engrandece la escena cultural granmense. Agrupaciones como Andante, Alas de Cuba, Tiempo, Olimpia, Ategua, el colectivo teatral Granma, el Guiñol Pequeño Príncipe, la compañía Bien Andanza y el proyecto sociocultural comunitario itinerante Guerrilla de Teatreros hacen del teatro un sortilegio, una hechicería a los sentidos. Tal magia emanó de este espectáculo en el que estudiantes de la Escuela de Arte rindieron homenaje a los artistas y colectivos del mencionado arte en su día. Con un fragmento de la obra Abdala se les rindió homenaje al héroe nacional de Cuba repudiando los actos viles en contra de su memoria. En esta ocasión la festividad se dedicó a la primera actriz Raida Alfonso Antunes y a los 40 años de la fundación de la Sala Teatro José Joaquín Palma de Bayamo cuyos trabajadores recibieron reconocimientos. Se homenajearon a los nominados a los premios a la excelencia interpretativa Miguel Benavides resultando galardonados el grupo Guiñol Pequeño Príncipe, la actriz Claudia González de Teatro Andante y el actor Nicolás Torres del colectivo teatral Granma. Así la jornada de Teatro Villanueva incluyó numerosas presentaciones en Bayamo y Manzanillo que alcanzaron salas y comunidades reverenciando además la tierra que produce la caña. Desde Granma Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.